Las voluntarias, Hilaria y Carolina, pertenecemos a un refugio que se llama Animal Rescue de España, en el cual nosotros recogemos animales que están abandonados, que no tienen dueño, los tenemos nuestro refugio, les damos su dinero, los llevamos al veterinario, los curamos. Es muy importante tenerlos esterilizados y castrados, porque estamos teniendo un problema muy grande en España, y es que cada minuto se abandonan 16 perros o hogares, 16. Entonces, esto hay que pararlo, no es un juguete, no es una ley, no es un objeto que se pueda cobrar. Por eso, que ponía y no soy un juguete. Efectivamente, entonces lo que tenemos es que nosotros, la generación de futuras, cada vez se compren menos animales, ¿por qué? Porque hay muchos que quedan en una casa, no es necesario gastar dinero en comprar una vida, porque lo que entendemos es que los niños de hoy, en el futuro, pues se han sido todos responsables. Es reflexionar antes de tener un animal, pensar antes de tener un animal, eso es lo más importante en todo, es una responsabilidad no para mí. Como os digo, los animales se ponen malos, los animales tienen que comer, ahora el humano, y parece que no se les trata tanto como de individuos, ¿no? De otra especie, diferente a nuestra, pero no se les trata tanto como de individuos. Entonces, cuando a mí ya el perro no me vale para cazar, ya no lo quiero. Cuando a mí ya el perro me supone un problema, ya no lo quiero. Este es el problema más de base que hay hacia los animales. Y sobre todo tener muy en cuenta que los animales, una vez que nos hacemos responsabilidad de ellos, son un miembro más de la familia. Ya os digo, con diferentes necesidades, con una especie diferente, pero es un miembro más de la familia.